Buenos días, Luis. Bueno, estamos acá con parte de los chicos de los últimos años. Nos llegamos para hacer extensiva la invitación a este mega desfile, como vos dijiste, que lo organiza el Contardo Ferrini junto con el GAF, que es un grupo de acción ferriniana. Este desfile tiene como finalidad, ya les van a profundizar los chicos, la ampliación y reforma de la biblioteca del cole. Así que, bueno, lo dejo todo en manos de ellos para que pasen toda la información. Bueno, qué bueno, interesante. Y la propuesta con respecto a tener esa iniciativa de querer mejorar las instalaciones de la escuela. Y que yo siempre dije en una nota hace tiempo que también ese granito lo tenían que poner los alumnos, ¿no? Porque hay veces que queremos recibir una ayuda económica, ya sea política o privada. Y está bueno. Hay veces en los tiempos en los que vivimos se hace difícil o hasta que llegue esa ayuda, esa mejora. Y empezar a ver los recursos propios y tener esa iniciativa. Bueno, felicitar a los chicos, a los alumnos, a los directivos de querer buscar esa mejora por, digamos, las manos propias y algo que lleva a un crecimiento institucional. Y también eso demuestra los chicos que acuden, chicos y chicas que acuden a la institución, de querer ver la mejora porque más allá algunos estarán en quinto, en sexto y no podrán disfrutar en una de esas las mejoras que vengan para la institución. Pero dejar para aquellos que siguen y que van a poder disfrutar aún más las mejoras que vengan es algo muy lindo y digno de destacar. Así que, bueno, le damos el pie a los chicos que se presenten, nombre. Y bueno, que nos comenten un poquito sobre lo que se va a venir, el mega desfile el 15 de septiembre organizado por los alumnos del Contardo y también por los mismos directivos y por el grupo del Gaf. Bueno, muy buenos días. Yo soy Álvaro Pagliero, estudiante de sexto año informática y yo les voy a pasar a comentar cuándo va a ser esta gran pasarela ferriniana. Va a tomar lugar el domingo 15 de septiembre en el Zoom de nuestro colegio, de la institución a las 5 y 30 horas y la entrada, la mejor parte de todo es que es libre y gratuita. Qué bueno. ¿Y a qué se debe que es libre y gratuita? Porque sabemos que están buscando recaudar fondos y cómo han podido lograr que sea gratuita. Bueno, perdón. Yo soy Renata, soy alumna de quinto año orientación naturales del Contardo Ferrini. Y bueno, nosotros, es una iniciativa para invitarlos a que vean realmente el trabajo que logramos como alumnos, como grupos del Gaf y como institución en general para mejorar el colegio. O sea, si bien sí, los fines son económicos, pero invitamos a Río Primero a que vea el trabajo ferriniano y se prendan, por supuesto. Está muy bien, está muy bien. Y aparte de tener esa conexión con los ciudadanos, no solamente están invitados los de Río Primero, sino también de zonas aledañas que puedan y querer ver y apreciar lo que va a ser ese mega desfile. Por supuesto, toda persona que esté interesada en adentrarse al trabajo que estamos realizando es totalmente invitada de venir y es por eso que nuestra entrada es libre y gratuita. Bueno, los hacemos hablar también parte que den su nombre y su punto de vista con respecto a lo que es el evento, la organización. Bueno, yo soy Ernest, soy alumna de quinto año naturales y yo voy a nombrar las casas que desfilan en este evento. Tenemos a María Bonita, a Magnolia, KSI, Indumentaria Deportiva y Gimnasio Río, Estilo, Esencia, Déjate Querer, Chloé, Marcelo Isuardi, Estilo y Elegancia, Gamjoy, Peluquería Karina Ruth Álvarez, Peluquería Antonella Isuardi, Dulce Timotea y Fede Walter, Alta Costura. Perfecto. ¿Y cómo lo tomaron las casas de acá, las que participan en el desfile? ¿Cómo vieron esa iniciativa? Bárbaro. La verdad que tuvimos muy buena aceptación ante la invitación y te contesto partecita de lo que vos preguntabas de cómo poder hacer un evento gratuito fue porque toda la localidad nos dio una mano, muchísimos comercios, empresas, auspiciantes, publicidad. No hubo nadie que diga no a esto. No voy a estar. Exacto. Y así lo mismo nos pasó ante la invitación de cada casa de moda o a quien extendimos dicha invitación. Qué bueno, qué bueno. Así que felicitar también a todos aquellos que se han sumado a este proyecto y que eso da pie también para otros proyectos más, porque seguramente estarán, más allá que si bien el desfile el 15, pero seguramente ya también están organizando otras actividades para recaudar y seguir con las mejoras de la institución. Sí, y también lo que queremos es que se logre exitosamente esta pasarela para que tenga continuidad en el tiempo. Eso es lo que nos interesa. Claro, es como decir, vamos a fijar la fecha. Exactamente. En una de esas puede ser en septiembre para el próximo año o otra estación, otro mes, pero fijar ya una agenda de actividades, de eventos, de recaudación que le sirve. Y también está bueno porque participan los alumnos. Perfecto, exacto. Te quería preguntar con respecto, ¿quiénes van a ser los que van a estar desfilando? ¿Van a ser los chicos de la escuela? ¿Quieren contestar? ¿Alguno de los que está presente va a estar desfilando? Sí, yo, bueno, tengo, voy a desfilar. Lo que se planteó es que cada casa pueda presentarse de manera libre, como quiera. En el caso de que le faltaran modelos, íbamos a ofrecer a alumnos. Y también hay algo muy importante a esta pasarela ferriniana, es que va a tener una intervención artística por los chicos de primer año del colegio con un desfile de ropa reciclada que realizaron ellos en la materia de artes visuales. Yo creo que va a ser el postre, digamos, lo más atractivo también, porque uno sabiendo desfile de moda, bueno, sabiendo lo que es lo que se usa, ya se va anticipando, los mismos comerciantes en su vidriera han estado anticipando, pero hacer ese tipo de pasarela de ropa de reciclaje va a ser algo muy bueno, llamativo. Sí, aparte tenés la variación en esa pasarela ferriniana de la alta costura de Fede y Walter con la ropa hecha por los chicos mismos del cole. Y no sé si tienen el dato, ¿cómo sería, en qué confección salía la ropa reciclada? ¿De qué elementos estamos hablando, por ejemplo? ¿Tienen el dato? Todo tipo, diario, plástico, cartón, todo lo que sea reciclado ellos lo utilizaron para hacer atuendos. ¿Y esa ropa también se puede vender? No, es una intervención artística. Ah, es una intervención artística. Claro. Pero en una de esas puede salir un comprador y me dice, me encantó eso para alguna fiesta o en algo bizarro, porque uno nunca sabe. La moda es así, te sorprende tanto lo nuevo, lo antiguo. Y bueno, es algo interesante. Así que la perlita de la noche, algo para no perdérselo, va a estar muy interesante esa pasarela. Y bueno, ¿estaría bueno después en una de esas adelantar algunas imágenes o va a ser exclusivo de esa noche? Más en las redes, sabiendo. Y bueno, en las redes está surgiendo la publicidad de esta pasarela. Bueno, quienes formamos parte de la familia ferriniana, por así decirlo, hemos hecho público la invitación a esta pasarela, pero sin embargo los invitamos a todos a que asistan para ver con sus propios ojos todo el trabajo que hemos hecho los alumnos, el GAF y el colegio en sí y también la Sociedad Río Primero, aportando obviamente para la realización de este evento. Perfecto. Lo hacemos hablar el caballero. Sí, acá muchas gracias a los oficiantes que nos dieron la posibilidad de hacer este evento de Oscar Dulce, Gecko, Red Compacto, Raful, AGD, La Segunda, Transporte Día, Alpa Group y Mobiliaria. Excelente. Bueno, saludos y felicitar a todos ellos que han apostado y que sigan apostando por estas iniciativas, estas proyecciones, el crecimiento y mejoras institucionales. La verdad que es algo muy bueno e interesante y está bueno también escuchar las voces de los jóvenes, de los alumnos de la institución, que se nota que también están presentes en este evento y en los futuros eventos o organizaciones que tenga pactado y tenga en agenda el Contardo Ferrini. Por supuesto, perdón, ¿no? Sí, sí. También queríamos aclarar que va a haber un sorteo. Ya está circulando un sorteo de un horno que ese horno se va a estar sorteando en octubre. Sin embargo, comprando este número de rifa de contado, participan de otro sorteo que se estará dando lugar en el desfile, del cual también pueden acceder a sus numeritos. Yendo al desfile, estos sorteos express tienen muchos premios que están muy buenos y lo más innovador y lo más importante de este sorteo es que los premios son donados por la mayoría de chicos que tienen emprendimientos y son alumnos del cole. Contame un poquito de eso. ¿Tienen microemprendimiento? ¿Están en la secundaria? O sea, qué bárbaro, qué bueno, digamos, cómo se van preparando para su futuro, para su proyección. Y también es una ayuda, un ingreso económico en su persona y también que seguramente los ayuda para, digamos, lo que va a ser ya sea de la carrera que vayan a querer estudiar. Porque sabemos, hoy en día la situación económica está un poco complicada, difícil. Hay veces que se complica, digamos, llegar a fin de mes. Y sabemos el costo que tiene una carrera universitaria, ya sea privada o pública, tiene también su costo. Entonces, que tengan esos microemprendimientos es algo muy bueno, muy bueno. Sí, lo mejor es que hayan ayudado de esta manera tan bondadosa al trabajo para ampliar la biblioteca. ¿Cómo va lo de la biblioteca? Digamos, en estos momentos, ¿cuál es la condición? ¿Cuáles serían las mejoras que aspiran? Bueno, las mejoras que vamos a realizar es una ampliación del espacio y también una reforma en cuanto a la mobiliaria que tiene la biblioteca. Y, bueno, obviamente también la pintura y todo lo que conlleva realizar la ampliación de la biblioteca. Así es. Bueno, felicitarlos. La verdad, se desenvuelven bastante bien los chicos. Sí. También pueden ser futuros conductores. Veo cómo se miran a la cámara. Lo que más les gusta. Lo que más les gusta, claro. Bueno, esta entrevista también va a ser compartida en las diferentes plataformas digitales de la radio. Y, bueno, le agradezco que vengan a explayarse los micrófonos de la radio. Lo que es también digital siempre va a estar a su alcance también para difundir de toda la actividad que viene realizando. Nosotros te agradecemos mucho a vos, a la FM Azul. Y también hacemos extensivo, si quisieran estar presente el día del evento, con todo gusto, las puertas abiertas a que se difunda este evento. Muchísimas gracias. Agradecemos y seguramente vamos a estar en la cobertura del evento, que va a ser, me imagino, toda una sensación. Y, además, algo que hace mucho que no se hacía en Río Primero, un desfile de moda. Sí, sí. Si bien hay diferentes tipos de eventos, pero hace mucho que no hay un desfile de moda y organizado por una institución. Así es. Así que es algo muy bueno y seguramente va a tener muchísimo marco de público. Seguramente. Digamos, va a estar público sentado. ¿Cómo tienen la proyección del evento? Sí, va a haber pasarela y va a haber a sus costados sillas. Sí, sí, sentados, cómodos. Va a haber servicio de buffet, así que pueden pasar una linda tarde. Excelente. Y, más o menos, aproximadamente, ¿cuánto dura el evento? Estipulado. Y, estimamos, invitamos a las 17 y 30. Suponemos que podemos arrancar alrededor de las 18 y no más de 21, 21 y 30 deberíamos de ya estar culminando porque, bueno, es domingo. Sí. Así que, por eso tratamos de hacerlo temprano. Y después ir a la escuela. Sí, y los trabajos, así que. Y se termina la 21, pero hasta acomodar. Y bueno, sí. Y lleva también su tiempo, así que va a ser un domingo bastante movido. Pero, bueno, una inversión. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieran acotar, adelantar, explayar? Agradecer. Bueno, nada, agradecer a las casas que participan, a los auspiciantes sobre todo. Y, bueno, a ustedes por darnos este espacio para hacer pública la pasarela ferriniana. Invitar a, bueno, a Río Primero y a alrededores, a quienes quieran ir a ver, a disfrutar del domingo con nosotros. Vamos a estar muy agradecidos de que vengan y vean todo el trabajo que se está haciendo para el cole. Bueno, excelente. ¿Algo más que quieran? Bueno, perfecto. Les agradezco la invitación. Y vamos a estar. Y también invitamos a todos aquellos que se quieran sumar. Y también colaborar en una de esas con esta acción solidaria que integran los chicos del Contardo, los directivos y también del grupo del GAF. Muchas gracias. Gracias y que tengan excelente jornada de viernes. Nosotros seguimos en la mañana la radio. Gracias a todos aquellos que se han estado conectando. Gracias. Gracias. Gracias.